Música Bienvenidos al curso de Políticas Locales de Clima y Energía organizado por el grupo de investigación Glocal Res de la Universidad Res Juan Carlos adscrito al Campus de Excelencia Internacional de Energía Inteligente donde se van a describir los planes de acción locales para el clima y la energía sostenible. Está dirigido sobre todo a técnicos de ayuntamiento, incluso también investigadores. Hay muchos ponentes especialistas en lo que es legislación ya no solo medioambiental sino también de muchos tecnólogos y también representantes de la Comisión Europea y comisionados de la energía en la Comunidad de Madrid. Música La contratación pública se ha basado siempre en criterios de consideración, en criterios absolutamente económicos. La compra de un vehículo o la compra de cualquier otro servicio para la administración pública siempre se orientaba sobre la perspectiva del precio más bajo. Usted me ofrece un vehículo al precio más bajo, le adjudico el contrato. Pues desde hace 10 años ha habido un cambio de paradigma, de filosofía en la contratación pública que indica que las adquisiciones por parte de las administraciones públicas, como cualquier consumidor responsable, no solo se deben de realizar sobre la base de consideraciones económicas sino que hay que ir introduciendo consideraciones de naturaleza ambiental y de naturaleza económica. Por lo tanto, estamos en un proceso, estamos en un camino donde la implantación de la compra verde es una tendencia irrefrenable, pero también es cierto que hay muchas carencias aún en ese sentido. Música 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 Esta sentencia lo que hace es declarar inconstitucional los artículos del Real Decreto sobre Autoconsumo que prohibía el autoconsumo compartido colectivo comunitario. El Tribunal Constitucional lo ha declarado inconstitucional, significa que ahora el legislador ordinario tiene que cambiar esos artículos de la normativa. Pero hay otras trabas que esas el Tribunal Constitucional no ha entrado, con lo cual siguen. Otra cosa es que el legislador ordinario, de paso que va a cambiar para posibilitar el autoconsumo comunitario, cambiara otras cuestiones, como es por ejemplo que se diera entrada al balance neto, que no hubiera las trabas, el peaje de respaldo, el conocido impuesto al sol... Pero hay que decir que de momento solamente es que es bastante lo que ha echado para atrás el Tribunal Constitucional el que se posibilite el autoconsumo de forma colectiva. Es decir, igual que tenemos en las viviendas antena colectiva, es decir, que no hace falta que cada vivienda tenga su propia antena para televisión, va a ser lo mismo con respecto a la energía. Música Música Los institutos energéticos urbanos consisten en unas redes que discurren por las calles, y que tienen una planta de generación de calor o de frío, o de calor y frío, depende de las redes, transmiten este calor utilizando el agua normalmente a los distintos edificios de un barrio o de una zona. En los edificios, dentro de los edificios, hay unos intercambiadores, llamados subestaciones, que lo que hacen es transferir el calor de la red a la red interior del edificio. Y de este modo, se consigue centralizar la producción de calor y frío de una manera más eficiente y reducir ciertos aspectos negativos, como la ocupación de espacio, vibraciones en los edificios. Y además, si la fuente utilizada es una fuente renovable, además estamos reduciendo las emisiones y tenemos una eficiencia energética muy significativa. ¡Gracias!